Ah, muy loco, eh, muy loco, hasta que desgranemos un poco, que, que está pasando aquí, what is going on, nos va a costar, eh, Sam vomita petróleo y emborracharlo con el, con neve del Mercadona, eh, hasta que desgranemos la historia de este juego, joder, un repatriado, puede volver a la vida desde un lugar llamado La Grieta. Es raro de narices, tío, a ver, todos nos lo esperábamos, ¿no? Y más de, de, viniendo de Kojima, pero, pero, Dios, eh, Dios, es que te explican entre cero y nada, entre cero y nada. Nada, raro, todo es raro viniendo de Kojima, tío. Episodio 1, Bridget. Guillermo del Toro. Bueno, forense, originalmente. Me llaman Deadman. La muerte me es familiar, no como tú, claro. A pesar de mi nombre, realmente nunca he muerto. Ah, yo no haría eso. No soy un experto, pero te aseguro que es por tu propio bien. Mira. ¿Soy un prisionero? No son esposas. Son dispositivos muy avanzados que nos mantienen conectados. ¿Cómo? Sí, Bridget. La mejor esperanza para, para el futuro. O para evitar la extinción, si lo prefieres. Ya, ¿dónde estoy? ¿Qué hora es? Mírame. Prueba a apretarlo contra la piel. De esta forma. Tranquila. ¿Pensas que tu cuerpo tiene una buena conexión con el brazo lente? Mira, mira. Oye, os voy a decir una cosa. La metáfora de las esposas como algo que te conecta con el resto del mundo, que es una referencia en las redes sociales, es bestial. Es una condena, ¿vale? Pero también te conecta. ¿Sabéis lo que os digo? La metáfora es cojonuda. Muy fina. Vaya referencia a Metal Gear con el Game Over, ¿eh? Por motivos obvios y tu bebé Bridge roto. Está bien. Debemos eliminarlo. Ya no funcionaba. Ya no servía. Y hemos perdido a todo el mundo. A los de ellos. Eliminación de cadáveres. A mi equipo. La sede. Todo Gredefort. Todo el mundo en Central North City. Estamos en la base de Capital North City ahora. O debería decir, en nuestra nueva sede. Sudbury parecía la opción más lógica. Pero el equipo de implementación se ha visto diezmado. Y no hay mucho que puedan hacer en... Es una atrapasueños. ¡Los monstruos! Aquí todo es un desastre. Por suerte, el director y sus asistentes no estaban en la ciudad. La cadena de mando permanece intacta. Odio decirte esto tan pronto, pero... Tengo un trabajo para ti. ¿Estas marcas son de cuando te repatriaron? ¿Y de qué es la otra marca? De una mujer en una cueva. Ya veo. A fenfosfobia. No me extraña que estuvieses ahí solo. Donde nadie te tocase. Hola Andrés. ¿Qué tal? Bienvenido. Trabajo es una entrega urgente. Necesito que traigas morfina para la presidenta. Presidenta de Estados Unidos no existe. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central North? No, no, no. A la alcaldesa no. Estados Unidos sigue vivo. La presidenta tiene cáncer en fase terminal. Está muy avanzado. Pero hay tiempo. ¿Por qué yo? Mira, Sam. Haz lo que te pido. Y te prometo que todo cobrará. Menos mal que todo cobrará sentido, Guillermo del Toro. Porque lo necesito con muchas ganas, tío. Venga, Alex. Nos vemos. Lo siento. Este es solo un kiragrama. Y aquí... Llegan las lágrimas. Una reacción alérgica a la transmisión, Kira. En realidad estoy en el ala de aislamiento. En el edificio triangular inmenso. No. Aquí tienes la morfina. Por la presente, Bridges contrata formalmente a Sam Porter. Venga ya. Ahí tenéis morfina. ¿De qué va esto? Dime la verdad. La verdad, Sam. Es que la última presidenta de Estados Unidos quiere verte en persona. ¿De verdad te vas a negar? Sí. ¿El que parece una Wii? Muy bien. Te veré en el ala de aislamiento. Ah, el edificio. Ah, vale, vale. Bueno, pues hay que llevarle esto a la presidenta de los Estados Unidos, amigos. Lo típico que hago todos los días. Muchas gracias por el host, Jota. Hola, Sam Porter Bridges. La entrega para Sam Porter Bridges. Solicito transporte de morfina en aislamiento para administración inmediata a la presidenta. Es bonito el juego. Es que es... Artísticamente es una maravilla. Codificador. Anda, los huevos. Vale. Qué chulo. Puedes trazarte tú las rutas. O sea, el juego te pone el marcador, pero la ruta te la trazas tú. Qué chulo. Se apellida Bridges. ¿Quién? Sam. No, Sam es Sam Porter, ¿no? Hola, Kikes. ¿Qué tal? Estamos jugando a Death Stranding, empezando el juego. Llevamos una hora de juego. Pero... Sam Porter Bridges. Pero la empresa también es Bridges. ¿Qué chulo? No comprendo, ¿ah? Por aquí no puedo ir. Soy tu amigo y vecino, Death Stranding. Si quieres asegurar que vas por buen camino, mira la brújula. Nunca te engañará. Siempre que tengas marcado un destino, claro. Vamos a ver. Entonces, yo pongo aquí. Marcador. ¡Ah! Vale. Sí, una referencia a Spiderman. ¿Qué tal? Pues bastante bien. Bastante contento probando un juego nuevo como es Death Stranding. Y parece que es un juegazo del demonio. Obra del amigo Hideo Kojima. Así que... Bastante contento. Samuel Portero Puentes. El juego de ser cartero. Me he pasado a saludar y a desearte suerte, cartero. No. En Central North no solo estaba Bridges. También era la sede del movimiento reconstruccionista. Si la presidenta no hubiera necesitado tratamiento especial, no se habría marchado. Y si ella no se hubiera marchado, nosotros tampoco. No. El edificio de la Wii, chicos. El men estaba como... Aquí roban celulares. Totalmente, macho. Ha hecho una mirada para atrás en plan... Cuidado que aquí... Me sacan una navaja. Mira, mira. Ese gesto, ese gesto. Mira, mira. Ese es el gesto. Ese es el gesto. Hola, Velcar. Que no te había visto. Bienvenido. Como ya es la nueva normalidad. Bueno, pues... Tampoco especialmente bien, la verdad. Echándome menos la vieja normalidad. Rostura de cuarta... De cuarta pared. Sí, el giro es así muy... Te mira directamente en plan... ¡Ojo! Como te dije, sus constantes vitales siguen la misma tendencia. ¿No va a recuperarse? Por lo que veo, no. Deberíamos comenzar... Preparar... Sam. Soy yo. Deadman. Perdona, fallo mío. Me temo que el estado de Bridget ha empeorado. Gracias. Esto le calmará el dolor. Y así podréis hablar antes de que llegue el final. ¿Quién? La primera y última presidenta de los Estados Unidos. ¿No te acuerdas de ella? Te crió. ¿What? No vas vestido para un reencuentro. Quítate eso antes de entrar. ¿What? O sea... Es que dice... La primera presidenta de los Estados Unidos. Ella te crió. Vale, nivel 8 de portador. De ahí su segundo apellido. Ya empezamos a entender cosas, claro. Es la mano derecha de la presidenta. El director de Bridget. ¿Tai Hartman? Oh, trabajaste con Bridget 1. Bueno, entonces sobran las presentaciones. ¿Y este men? ¿Cuánto haces, Sam? Diez años. Míranos. Dos raritos inmortales reunidos así. Sí, bueno. Me alegra verte. La presidenta espera. Pero, Balduino. Oye, vaya barba asquerosa que tiene el amigo... El amigo Sam, ¿eh? Tiene aquí unos pelillos. Afeítate esos pelillos, hombre. Ya está aquí, Sam. Nos dejaremos a solas. La verdad es que es un juego muy críptico, tío. Muy rarito. Sabía que volverías. Mucho simbolismo detrás. ¿Va todo bien? Sí, ya sé que me odias. Amelie. ¿Amelie? ¿Sabes qué, Amelie? Se fue al oeste. Tardó tres años en cruzar. Intenta reconstruir el país. Sigue empeñada en eso, ¿eh? Yo quería enviarte a ti, Sam. El tiempo se acabó. Ayuda a Amelie. Te necesita. ¿Qué? Puedes ayudarnos a reconectar. Todos juntos de nuevo. Sam, si no nos unimos otra vez, la humanidad no logrará sobrevivir. No necesitamos un país. Ya no. Que sí. Solos no hay futuro. No, el país ya no existe. Bridget, ya no eres la presidenta de nada. Sam, escúchame. Es... Por favor. Sé que vas a ayudarme. No, yo... Es su madre, claro. Está ahí en la foto, joder. Con la bandera americana detrás y todo, claro. Te has cargado a tu madre, tío. Te has cargado a tu madre, tío. Doctor, necesitamos ayuda. Esa cosa negra la desprenden los cadáveres y ella se está muriendo, por eso desprendí a esa cosa. Ya veo. Órale, amor. ¿Quién es? Esa cosa negra la desprendió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Son todo... Nada real, ¿no? Es como que nada es real, tío. ¿Qué pasa? ¿La eliminación de cadáveres? Eso no será problema. Sam, antes de morir, la presidenta contrató tus servicios. ¿De qué estás hablando? Como miembro de Bridges, nos ayudarás a reconstruir Estados Unidos. ¿Crees que puedes reclutarme, como intentó ella? Como hizo ella. Mira tu muñeca. Si eso no es un símbolo, no sé qué puede ser. Director, el cáncer se había extendido por todo el cuerpo. Los órganos no se pueden trasplantar y no hace falta hacer la autopsia. De lo contrario, este lugar se convertirá en un cráter. ¿Qué queréis que haga? Ahora mismo no tenemos portadores. Que te lleves a tu madre a que la quemen. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero hay que incinerar a la presidenta. La carretera de Capital Not City a la incineradora fue dañada por el vacío. Ahora el único camino es a pie, por las montañas. Pero la densidad quiral se sale de la escala. Tiene que haber, E.V. Un trabajo para alguien. O sea, cuando muere alguien, atraes a los demonios. Le han echado todo el marrón, tío. Le han echado todo el marrón. Las últimas vacaciones con mamá. Le han echado todo el marrón. Entonces, ¿qué tiene que llevar el cadáver de su madre a que le prendan fuego? ¡Oh, Light Warrior! ¿Qué tal todo? ¿El correo se espera? Sí, sí. Tenía un montón de ganas de jugarlo. Desde hace un montón de tiempo. Y aquí estamos. Sí, será su madre. Pero, joder, macho. ¡Qué movida! ¿Sabes? La presidenta Estrán creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de insistir. Escucha. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridges muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir a América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam. Y lleva el cadáver de la presidencia. Make America great again. Un par de asas a la madre y de paseo. Venga, mamá, que nos vamos. La planta está al sur oeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EUV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia geral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil robar el cadáver. Macho, ¿ya podríais darme un vehículo o algo? ¿Un coche? ¿Una mochillo o algo? Por Dios, que... Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazo. Joder, nada, nada, andando. ¡Tira! Hola, jalupo. Andando, que así haces pierna. Entrega el cadáver de la presidenta en la incineradora. Incineradera al oeste de la capital, North City. ¡Vamos para allá! Kojima, guapetón. Una scooter, aunque sea algo, tío. Una mochillo. La verdad es que, tío... No darte un vehículo para esto es una mala hostia. No puedo ir corriendo muy rápido, tío. Porque pierdes el equilibrio. Mira. Y se cae tu madre. Y se mu... Bueno, te iba a decir, y se muere. Ya está muerta. Te escucho de podcast mientras juego al CID. Pues muy bien, jalupo. Me parece una maravillosa actividad para este martes. Los cadáveres se balancean más a un lado que otro que la carga normal. Si notas que vas a perder el equilibrio, usa L2 y R2 para intentar estabilizarte. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Macho, me tendrían que haber... O sea, me tendrían que haber dado un vehículo o algo para esto, ¿no? ¡Hola, Jizo! ¿Qué tal todo? La presidenta, Bridget Strang, simbolizaba el reconstruccionismo. Incluso en un país destrozado y con su gente dispersa a los cuatro vientos, nunca dejó de creer que podíamos volver a unirnos. La gente tenía la esperanza de que Estados Unidos resurgiera porque creían en ella. Creemos que es posible reconstruir el país. América sigue viva. Junto al espíritu inmortal de Bridget. Pues te perdiste que se ha muerto la presidenta, que es la madre de Sam, y ahora la estamos llamando a la incineradora. Y como puedes ver, pues no se ha indignado de darme un vehículo, así que la tengo que llevar corriendo. Oye, ¿no puedo coger un coche, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Déjame un carro! ¡Bro! ¡Un coche, tío! Si es que va hecho una mierda. Si va ya, está Sam ya que no puede con su vida. Bueno, chicos, pues el juego de andar. Walking Simulator. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Sí, parece un aparcamiento, tío. Por eso digo. ¡Dadme una mochillo! Pero nada, macho. Aquí hay que ir. Ah, por aquí no puedo ir. No. Me tendrían que haber dado un vehículo o algo. Ya estamos, con los temazos. Todos los temazos son chill, eso sí. Me parece bien. Pero en la parte, me parece bien, pero en la parte. ¿Hay que decir, a mi habitación? No, no, no. No, 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 no. 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 Oye, que bonito es este juego No podía aguantar más, chicos No podía más Una captura A mí se me agradece Se agradece un montón, tío Que haya juegos de este estilo Que haya juegos que bajen un poco de... Tienen un ritmo diferente Y eso se agradece O sea, que haya esa variedad, ¿no? Porque hubo una época en la que los videojuegos Eran todos muy parecidos en su ritmo Tenían un ritmo muy pum, pum, pum Ahora disparos, ahora no sé qué Ahora peleas, ahora luchas Ahora no sé qué Ahora saltas Y me parece que juegos con otros tintes Como este Vienen bien a la industria Le van muy guay ¿Sabéis? Cambian un poco el rollo No, 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 no No te caigas Es cierto que llevas en la espalda El cadáver de la presidenta de los Estados Unidos De momento a mí me está gustando mucho La trama es trambólica, cuanto menos Pero... Pero eso es bien, ¿no? ¡Babu! Muchas gracias por la raid Muchas, muchas gracias Estamos jugando a Death Stranding Muchas gracias por la raid Se agradece un montonazo, compañero ¿Qué habéis estado jugando? ¿Al Age? ¿Qué os contáis? Estamos jugando a Death Stranding Llevando el cadáver De una señora Y... Bastante contentos, la verdad Me está encantando el juego Me lo estoy pasando como un enano Un poquito de Age of Empires ¿Y qué tal se ha dado la cosa? ¿Has ganado o has perdido? Porque en el Age Ya sabéis que la cosa A veces se tuerce Bueno, mil gracias Por la raid Se agradece un montonazo Oye, qué bonito es este juego, ¿eh? 3-2 hemos quedado al final Bueno Si el registro es ganador Bien Bien Oye, tío Es que de verdad, tío Me parece especialmente bonito este juego El verde, tío, que tiene Cómo maneja los tonos y demás Es una pasada Kojima Es mi nuevo novio, chicos Ah, bueno No estamos ya muy lejos Me ha quedado mucho, tío Vamos para adelante Bienvenido, Gerard ¿Qué tal? Por aquí no voy a poder ir Tendré que subir Por ahí Qué juego más tranquilote, tío De verdad os lo digo Es... O chilero Esta noche, Age Esta noche tenemos Assassin's Creed Mañana Age Mañana Age Esta tarde vamos a hacer Esta tarde Esta noche Assassin's Creed Para continuar con la historia de Ezio En ese Brotherhood Me voy a comer el cacharro este, tío ¿Me lo puedo comer? Parece que ha desaparecido Bueno, te explican un poco el terreno El escáner En plan Qué terreno es más fácil para que subas Qué terreno te costa más Y ese tipo de cosas El tío tiene que tener los gemelos Como dos sacos de papas ¡Eddie! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que has sacado la cartera a pasear Has sacado la cartera Has sacado la cartera Para empatar a José En suscripciones de regalo Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Eddy Se agradece un montón Ay... La suscripción de regalo, tío Yo ya no sé No sé Ni cómo Daros las gracias Por estas cosas Yo ya no sé No me salen las palabras, tío Mario, muchas gracias por el follow No me salen las palabras, tío De todo corazón os digo que es como Yo ya no sé ni cómo agradeceroslo Así que mil millones de gracias, Eddy 53 suscriptores este mes Locura absoluta Tiembla y va y voy a por ti Muchísimas, muchísimas gracias, Eddy De todo corazón, eh Se agradece un montonazo, eh Como siempre, ya sabes, hermano Un abrazo enorme 53 suscriptores Tenemos este mes Yizo Una locura Una locura, ¿verdad? Vamos, a mí me parece una verdadera locura Sinceramente Encontrar cuerdas Y objetos útiles Con facilidad Estáis con que queréis Que cante, eh Madre mía Igor ¿Por qué me persigue este hombre? Este hombre me persigue, tío Igor me persigue Allá donde voy Vamos, Sam Utiliza esos gemelos Ahí tú puedes Gracias por todo Ah, das likes Si te dejan cosas Que es un poco El tema multijugador del juego Si te dejan cosas y tal Te dan likes Pensé que 53 regalados Muchas gracias, Yizo Se agradece Juegazo Me lo estoy pasando como un enano, Mario No lo había jugado Y me lo estoy pasando súper bien Sí, sí Es Igor, mira Igor Hoy es un buen día Agarrar cuerda Ah, hostias Para no caerte, tío A la hora de trepar Hostia, tío Es ¿Cuántos no tienen sub? Hombre, en el canal De los que estáis habitualmente Entre los que se suscriben Por propia voluntad Y los que Qué chulo, tío El sistema Y los que Le regalan las subs Pues Casi todos los que estáis habitualmente O tenéis O habéis tenido suscripción Eh, un like Creo que es eso El cacharro Incinerador al oeste Capital North City Vale Bueno, chicos Pues la verdad es que Me está flipando Este Death Stranding Yo creía que iba a ser Un juego, tío Que Iba a ser un poquito Más rápido Es un juego Bastante lento Con una trama Muy tranquila Muy lenta Que se mueve despacio Y que te cuenta las cosas A un ritmo Pues eso Muy lento Pero Pero está muy, muy bien Un trabajazo Por parte del amigo Hideo Kojima ¿Por qué hay muertos flotando? Pues Pues ahí están Es que es como que O sea, la idea es Que el mundo de Death Stranding Está entre dos planos Entre el plano de la muerte Y el plano de los vivos ¿No? Entonces están como mezclados Los dos planos Y pasan cosas muy raras Esa es un poco la movida Creo Venga, José Nos vemos luego Esta noche tenemos asesinos Para guardar progresos Pulsa Ah, tiene guardados manuales Tiene guardados manuales Tío Hoy me ha faltado poco Para pasarme este juego Es una raya De intentar pillar toda la trama Yo estoy en ello La verdad Estoy en ello, chicos No os voy a mentir La trama es Profunda Tiene ahí Tema Típicos guardados manuales De Kojima Kojima En todos sus juegos Tiene guardados manuales Esa es la realidad En eso es muy old school Se le nota que es old school En plan A ver El autoguardado Bien Pero si puedes guardar manualmente Mejor He llegado Incinerar Coloca un cuerpo en la incineradora Toc, toc ¿Quién es el de Globo, señora? El de Globo Un arco iris Malacriti, ¿no? Cuando salía el arco iris Era malacriti La intensidad de Keralio En la zona Se está disparando Declive intenso inminente Vuelve aquí Ya Sam Aprovecha para ganar La otra carga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? BBB-28 La unidad que Igor tenía asignada Un bebé Cuando te encontramos en el cráter ¿Qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo Central Not ha caído Y también nuestro cuartel general Porque esa cosa no hizo su trabajo Igor lo documentó todo Pero sigue con vida No es posible repararlo Y sin la cápsula No sobrevivirá Compadécete Pero la decisión está tomada Tiene que desaparecer ¡No, hombre, no! El doctor aprobó la orden Pero que es un bebé, tío No, hombre, no Claro A ver A meter en la incineradora El bebé, tío Por favor O sea Está feo Bueno Aquí están otra vez Venga, Edrien Nos vemos Directo esta noche Sí, a las 11 Assassin's Creed Brotherhood Assassin's Creed La Hermandad A continuar con el bueno de Edson ¡Estoy bien jodido! Por los cadáveres Que no llegaron a tiempo A la incineradora Me temo que son gajes Del oficio ¿Puedes evitar la lluvia? No Se acercan a mi posición Debo irme antes De que sepan que estoy aquí Sam Si una de esas criaturas Te devora Se generará un vacío Tú volverás, claro Pero la zona circundante Seguirá siendo un cráter O sea que si te matan Cambias el espacio Tengo una idea Te lo vas a enchufar Se lo han enchufado Ojo con Mads Mikkelsen La madre la hemos incinerado ya A Urko Está ya en la incineradora Y ahora han llegado Los demonios Y... ¡Venga, Babu! Cuídate ¿What? Ah, y así los puedes ver O sea, el bebé Es el que, digamos Tiene la capacidad de verlos Entonces te transfiere esa capacidad Vuelvo al centro de distribución De Capital Not City Tiene la atención Y ve con cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!